HP Hewitt Packard, más conocida como HP, es una de las mayores empresas de tecnologías de la información del mundo. La compañía fue fundada en 1939 en Palo Alto, California, por William Hewitt y David Packard, en un garage en donde fueron creando sus productos. La misión de HP es inventar y ofrecer productos, servicios y soluciones de la más alta calidad y entregar más valor a nuestros clientes ganando su respeto y lealtad. Lo que habían conseguido Hewitt y su amigo David Packard fue grandioso. Pudieron crear una compañía tan cargada de creatividad e innovación que proyectaba podrías sobrevivirlos. Era una empresa sólida y respetable en la que todo ingeniero que buscara una estabilidad económica quería trabajar. Sin embargo, en los tiempos actuales esta compañía dista mucho de ser la empresa que era en esos tiempos. Un sinnúmero de errores estratégicos acompañado de la mala gestión de sus líderes en la última década dejan en descubierto una compañía con futuro incierto. HP lleva ya unos años en crisis. Tras haber sido líder del mundo gracias a su negocio de PC, tras un principio de reducción de costos en un primer momento estratégico e importante, pero que después se convirtió en reducciones que impactaban la forma de hacer el trabajo en HP, esto le costó el ánimo a la organización, que ya venía con la larga década de falencias en el liderazgo. Los empleados no estaban comprometidos. La empresa, que fue aclamada por su famoso HP Way, estilo HP, que destacaba la autonomía del empleado, había ahogado la creatividad y el engagement de sus empleados. El principal error en esta época de oro para el desarrollo tecnológico, que más allá de los errores de liderazgo sucesores, fue el de sentar las bases de una compañía poco orientada a la innovación. En el 2010, la empresa no había lanzado un solo éxito de ventas en productos de consumo, incluso cuando el 67% de sus ingresos provenía del hardware. Ese año, HP fue la compañía con peor rendimiento en el Dow Jones, cayendo cerca de un 20%. Otras decisiones que le sucedieron, como la compra de las firmas de Software Autonomy, el anuncio de que evaluaba un spin-off de su división de computadoras, tanto de escritorio como portátiles, segmento en el que era líder junto con el comunicado de que estaba oficialmente terminando su multimillonaria iniciativa de tablet, repercutieron negativamente. Las acciones cayeron 20% al día siguiente. En el 2011, HP se desplomó un 40% en el Dow Jones. Ese año, nuevamente se dio envuelta en un cambio de SEO. Esta vez, asumió Meg Whitman, quien revirtió la decisión de escindir o vender el negocio de PCs, y cambió su estrategia intentando recuperar el espíritu de sus fundadores. Pero HP no ha podido levantarse. Actualmente, los resultados de último trimestre de HP no han convencido en bolsa y las acciones siguen cayendo. El Dow Jones anunció recientemente el despido de HP de ese índice. La modificación del índice fue resultado de los bajos precios en bolsa de HP, ya que ha tenido un rendimiento menor al de los mercados durante los últimos años. HP se enfrenta al desafío que requiere una estrategia que la ponga en la vía de la recuperación o de la reinvención. Después de todo, las compañías duraderas deben saber cómo reinventarse sobre la base de sus valores. HP lo había hecho muchas veces. Había comenzado como una compañía de instrumentos técnicos, después pasó a producir calculadoras y posteriormente entró a una industria informática. Es momento de retomar ese camino, así como el trabajar la cultura de la actual compañía, buscando instalar nuevamente el trabajo en equipo, retomando así el objetivo corporativo señalado por David Packard en sus orígenes. Todos los empleados deben estar dispuestos a llevar a cabo el trabajo necesario para construir una auténtica empresa, que es la tarea más dura de realizar. Es necesario tener la inspiración de trabajar en una compañía que haga la diferencia y no solo para ganar dinero. HP sabe perfectamente bien que las computadoras e impresoras de trabajo quedaron en el pasado. El futuro es algo completamente diferente. HP, como muchas otras compañías del sector, sufre el cambio de paradigma en el consumo que mira cada vez más a dispositivos móviles y teniendo en cuenta que HP no abrazo la evolución móvil, está pagando el precio. Basta mirar los precios de las acciones de Apple y de Google, las cuales han alcanzado recientemente máximos históricos, para saber que los consumidores y las empresas cada vez abandonan más los equipos de escritorio y los ordenadores portátiles a cambio de los menos voluminosos smartphones y tablets. HP tendrá que invertir cualquier dinero que tenga ahorrado en investigación y desarrollo de nuevos negocios para salir adelante, pero al mismo tiempo sus ganancias se verán afectadas por presiones fiscales este año y los que siguen, lo que no ofrece un panorama alentador. La HP de Whitman quiere hacer tecnología útil y centrar sus esfuerzos en todos los segmentos del futuro del mercado enterprise, en donde tiene que enfrentarse a competidores muy fuertes como IBM, IMC Corp, etc. HP, Hewitt Packard construyeron una gran compañía, así que todos esperamos que HP encuentre su camino y pueda recuperarse.